Música Presentan la muestra de teatro hecho por niños y niñas. El día de hoy se presenta el grupo El Telón Sala de Artes del Estado de Veracruz, con la obra Sucedido de Ranas y Sapos, bajo la dirección de Fernando Soto y Tania Hernández. Esta es Tercera Llamada. Tercera. Principiamos. Música 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 Siento el sol en la piel. Música Siento el agua en la piel. Música 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 Es bello serrana, es lo mejor del mundo serrana, soy el centro del universo, soy un corazón verde que late en la orilla del agua. Ya me lo traeré, hay algo mejor que ser rana, ser sapo, ser sapo. ¿Qué tonterías? Digo, quiero conocer rana y quiero conocer sapo. Digo, quiero conocer sapo. Digo, quiero conocer sapo. Digo, quiero conocer sapo. ¿Qué cosa tan horrible? Pues, ¿dónde te metiste? Fui al final de la charca a ver la muerte de esas familias generadas. ¿Lanzas? ¿Por villas? ¿Qué estás diciendo? Amigos, vengo a vivir a su charca. La mía se acabó. Se la acabaron los hombres. Un aceite cenagoso y los camiones chorreaba. También echaron pintura. Toda la charca apestaba. ¿Qué barbaridad? ¿Qué historia tan triste? ¿Aceite? ¿Dijiste aceite? Sí. ¡Niña! Digo, ¿dónde te entusiaste? Allá, en la orilla, mamá. ¿Entonces ya está sucediendo aquí? Los hombres son sucios y asquerosos. Eso es lo que pasa. Donde van ellos todos, se echa a perder. Salvajes, sucios y feos. Violentos y... Destructivos. Mamá, los hombres tienen pelos y eso es horrible. Son tan feos que se cubren con tramos para disimularlos. Tienen los ojos hundidos y peludos. Tienen la boca tan chica que no sé cómo pueden comer. Pero comien, eh. Hasta a nosotros nos aseguran cuando pueden. A nosotros los zapos no. Pero los mapan a pedrada. Sí, yo oí decir a un hombre, según el zapo es la pedrada. Eso dijo. Mamá, mamá, ya me quito el zapopote. Me alegro y va. ¿Cómo está el zapopote? Estos dijeron a unos hombres que pasaron por allí. Mira, esa era una pista del zapopote. ¡Hombre, está aquí cerca! Los granos. Aceite en la charca. Agua pura. Agua pura. Agua pura. Agua corrupta. ¡Nos van a estropear la vida! Habla aquí, uy, como esta pobre que aquí llegó. Nuestra charca era tan grande que parecía una laguna. Cuando la noche era clara, cantábamos a la luna. Después vinieron camiones y una humareda de fábricas. Nos cortaron los pirules, nos ensuciaron las aguas. Nuestra charca era tan grande que parecía una laguna. Cuando la noche era clara, cantábamos a la luna. Ya no se podía vivir, la vida ya no era sana. Y hasta nos fuimos muriendo, pobrecitas de las ranas. Ya se, vamos a pedir consejo a Gonzapote ya que tanto sabe. ¿Si? Vamos a ver, yo vine a Gonzapote. Ya fuimos a buscarlo, ya vienes a Gonzapote. ¿Quién es a Gonzapote? ¡Ya vienes a Gonzapote! ¡Ya vienes a Gonzapote! ¡Ya vienes a Gonzapote! ¡Ay! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A él le pusieron Zapote? ¿Por qué de un fragment cayó? Se dio tan gran Zapota, aunque Zapote se llamó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sapo soy! ¡Y soy Gran Zapo! ¡Sapote así vine a ser! ¡No conozco yo más frutos que los frutos del saber! Les voy a contar un verso para que me entiendan mejor. La vida es una cadena de la semilla a la flor. La vida es una cadena siguiendo la evolución. La transformación se pasa de un ser a otro por ley de transformación. Si la vida ya es imposible, si una charca se secó y otra por sucia nos mata, el hombre la envenenó. Si siendo ranas y sapos, eso ya es tribulación. Es hora de transformarnos conforme la evolución. Transforma, ¿no? ¿Comvertimos en otros? ¿Ser otros seres? ¿Ser diferentes? A ver, 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 a ver. A mí no me gustan los cambios ni las humanidades. Los odio. ¿Y en qué nos quieren convertir? ¡Fuera los cambios! ¡Fuera los cambios! Pero... Si voy a hacer un treinman ¿Cuál puede convenerme mejor? ¡Ya sé! ¡Yo quiero ser como real! Con la cola le recorregaba Yo era un paisaje de plumas Ser la belleza emplumada Yo quiero ser elefante Con mi trompa y mis palmillos Si en los campos me va mal, me puedo meter en circo Volar hasta las nubes A andar en las montañas Y girar los campos Si no subo los aires Seré un águila ¡Podría yo ser un caballo! ¡Orgullo de mis vaqueros! ¡Mejor que el viento correr! ¡Reto salen los potreros! ¡A mí me gustan las mariposas! Porque son como flores voladoras Eso quiero ser mariposas Roja y dorada ¡Yo quiero ser un gato! ¡Cazador de ratones! ¡Me van a dar buen trato como a gatos queridos! Y también que caraclar Comer dos panitos y piedritas Esponjarme al sol Poner huevos preciosos ¡Seré una gallina! ¡No! ¡No es más que esto! ¡No! 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 ¿Y quién hace todo eso? ¿Quién decide la suerte de todos aquellos animales bellos? ¡Animados! ¡Inteligentes! Miembros predilectos de la creación ¿Quién los usa para sus fines? ¿Quién es nuestra amenaza? ¡El hombre! ¡El hombre! ¡El hombre! Entonces, hay que transformarnos como los hombres o quedarnos como ya somos ¿Y cómo vamos a decidir? Conociendo a los hombres Vamos a decidir si es que nos gusta lo que los hombres son ¿Qué son esos papeles? Es el resumen diario de los hombres De lo que creen, de lo que les gusta y de lo que piensan Traigan acá, yo sé de él Estos son los hombres Vean y oigan Oigan La escuela primaria Manuel de Bosa Primer lugar en prueba de clase Sí, cómo no Hola, soy la materia de español Y gracias a mí aprenderás Y también Gracias a ti aprendí que una oración se divide en sujeto y predicado Hola Soy la materia de historia Y gracias a mí aprenderás Y también ¡Claro! Gracias a ti aprendí que una de las chanceles de la revolución mexicana fue Milano Zapata ¡Claro! Hola Yo soy la madera, los matemáticos. ¿Qué vas a salir? Aprender a hacer. Me lo podréis poner a repetir. Claro, gracias a ti aprendí que los mandos encuentran. Muchas gracias, gracias a ustedes he aprendido muchas cosas. Gracias de la escuela. ¿Estás lista? Sí. ¡Examen de láser! ¡No! Es un escandal de fumadores pasivos. Es un escandal de fumadores pasivos. Sí, sí, sí. Yo te dije que no voy a llegar a la junta. Ya se me hizo muy tarde y ya que no hay un solo camión. No. Pues no. ¿En qué parte? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera abajo! 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 Doctora, dígame Mi corazón No se preocupe Con nuestra alta tecnología de punta Podremos solucionarle eso en un segundo Máquina Incisión Extracción de corazón Lavado Alegado Inspirado Recolocamiento de corazón Máquina Abastecio Te da decisión Gracias, máquina Gracias Gracias. Eh, joven. Sí. Eh, la cuenta, por favor. Ah, claro. ¿Cuándo es? Un millón. ¿Un millón? Sí. 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 ¿Sabiste quién es el presidente? Sí. 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenos días, querido ciudad! ¡Buena! ¡Con mi secretario general, por favor! ¡Tecnología! ¡Niños y niñas! ¡Ciudadanos! ¡Gracias! 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 ¡Súper tecnología! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te crees mejor que yo? ¡Gracias! ¡Te creo mejor que tú! ¡Gracias! ¡Batallón! ¡Gracias! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Sigue muy bien! ¡Estamos yendo! ¡Campayor! ¡Gracias! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡No te van a volar de reno! ¡Espan! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Fuegos! ¡Lo logramos! ¡No se van a poner de nosotros! ¡Preparen! ¡Fuegos! 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 Estos son los hombres. Así los conocemos a través de sus papeles. Ahora yo les pregunto. ¿Desean convertirse en hombres o quedarse como Jasro? No queremos perder la charla. No queremos dejar de estar unidos en el universo. No queremos ser algo aparte. Ser una fuerza aparte de las fuerzas naturales. ¡Agua! ¡Sí, agua! ¡Agua! ¡Sol! 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 Decimos curar y cantan en nosotros los cuatro elementos. ¡Curar! ¡La tierra! ¡Curar! ¡El aire! ¡Curar! ¡Y la agua! ¡Curar! ¡El fuego! Los que amen la vida serán nuestros amigos. Los que amen los elementos serán nuestros amigos. Los que amen la vida serán nuestros protectores. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Bravo! Esta fue la participación del grupo El Colón de Acá de Martes, el estado de Veracruz, que nos presentó la obra Sucedido de Rana Cisaco, del maestro Emilio Carvallero, al que dirigen esta función por su aniversario luposo. El Colón de Acá de Martes